Música Voy a hablar más Como te cuento, bailar es mi pasión, es lo que más amo yo hacer A veces se vienen sin desayunar, sin almorzar En la vida hay que sacrificarse para poder cumplir los sueños Más allá del espectáculo, es la triste historia que relata la vida de unos jóvenes bailarines aquí en la ciudad de Cartagena Y aún con sus dificultades económicas, se montan a un escenario para regalarnos miles de sonrisas Esto es con mucho cariño para todos ustedes para que por medio del baile conozcan nuestra cultura caribeña Afro-Caribe, ¡les la bienvenida! Hola Joandris, tú eres la modista del grupo, ¿verdad? Hola Nadia, sí, yo soy la modista del grupo Como pueden ver aquí, esta máquina que está aquí yo la alquilé para hacer los vestuarios los vestuarios que pueden ver aquí Estos vestuarios, yo voy al mercado, compro los retazos de tela porque no hay dinero suficiente para comprar tela de buena calidad Son unos vestuarios que la verdad dan mucho calor porque no hay recursos y de todos modos toca ponérselos Cuéntame, ¿cómo aprendiste a coser? Empíricamente, mi abuela sabía coser y entonces yo como veía ver, aprendí Hola Leonor, muy buenas tardes Cuéntame, tú haces parte del grupo Afro-Caribe Sí, claro, Nadia se nos ha hecho bastante difícil a veces porque somos personas de bajos recursos entonces se nos ha hecho un poco difícil obtener nuestros vestuarios y cosas He tenido otra parte que es peinar que es lo que me gusta Siempre he tenido personas que se han querido peinar conmigo porque les gusta y ahí siempre guardo la plata para los vestuarios y cosas que necesite del grupo Hola Rafa, buenas tardes Cuéntame, ¿tú también eres bailarín? Sí, claro, buenas tardes Nadia Yo soy bailarín del grupo Afro-Caribe y bueno, como te cuento bailar es mi pasión es lo que más amo yo hacer y bueno, es mi día a día y eso es lo que yo más amo hacer Rafa, ¿cómo haces para sostenerte económicamente con los gastos del grupo? Bueno Nadia, como usted sabe yo vivo aquí en un parqueadero con mi abuela y mis abuelos pues básicamente mi día a día es ayudar a mi abuela, claro para el sustento e ingresos para la comida y esas cosas ¿Cómo lo hago? Pues ayudándola, lavando los carros y ese tipo de cosas que nos generan ingresos Hola Elsa, buenas tardes ¿Tú perteneces a este grupo de baile? Sí, somos un grupo de jóvenes que tenemos muy bajos recursos y pues queremos representar nuestra cultura caribeña Por medio del baile ha sido para nosotros muy difícil conseguir todo lo que tiene que ver con los vestuarios para hacer los eventos lo que es conseguir los equipos para la música Como pueden ver aquí mi papá me ayuda un poco aporta porque vende cuadros hace marcos y pues él me ha apoyado mucho en todo lo que tiene que ver con esto del baile y pues siempre es muy fuerte y muy difícil conseguir las cosas que nosotros necesitamos para aquello Frank, buenas tardes cuénteme usted es el director de Afrocaribe Sí, claro yo soy el director general de la corporación artística Afrocaribe Cuénteme ¿Cómo nació esta iniciativa del grupo? La iniciativa me acuerdo que fueron unos compañeros de trabajo unos docentes yo trabajé en una institución educativa aquí en Cartagena y ellos siempre me apoyaban mucho por el talento y como yo le enseñaba a los alumnos de la institución y siempre me decían tú tienes que sacar tu propia escuela de danza ¿Cuánto tiempo lleva fundado Afrocaribe? Afrocaribe nació el 26 de agosto del 2016 ¿Económicamente cómo se ha sostenido el grupo en todos estos años? Para mí llevar un grupo Nadia no ha sido nada fácil ha sido muy difícil porque tengo muchos niños integrantes Afrocaribe que son muy humildes entonces a veces se vienen sin desayunar sin almorzar y siempre nos ha tocado día a día luchar por esa situación para sostener un buen grupo mouvement móvil PODCAN Oieving ABRAMOS ời ¡Gracias! ¡Gracias!